¡Aaah! Ahí está mi cuerpo. Crimeshake me ha comido. Hoy nos encontramos en el juego más tenebroso que puedes encontrar de Crimeshake. Así es, vamos a tener que encontrar nada más y nada menos que doce... ¡A todos! ¡Crimimeshake! ¡Ay, ay! ¡Ya hasta me está siguiendo! ¡No puede ser! ¡Esto ya está! ¡Ay, aquí está! ¡Ya se puso intenso esto! ¡Ya apenas está comenzando! ¡Corre, corre! ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! Creo que ya se fue, ¿verdad? ¡Sí, ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ay! ¡Ay, viene otra vez! ¡No! ¿Pero por qué me sigues a mí, Crimes? ¡Sigue a otro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, eso estuvo cerca! Ok, ¿viene por acá? ¿Está por acá? No. A ver, vamos a agarrar ese Crimes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero qué dices? ¡Sólo me está siguiendo a mí, Crimes! ¡Ay! ¡Ay, vamos a ir despacio! ¡Ay, que deja... ¡Que deja Crimeshake en el piso para que... Para que no puedas caminar rápido! Ok, ya tenemos dos Dos de doce Ok, vamos a ver Uy, tengo mucho miedo ¿Qué, qué, qué? Yo acabo de entrar Ay, también tengo que buscar Tengo que buscar llaves para poder Oh, ahora entiendo Ahora entiendo esto No puede ser Pero bueno, ya empezó esto tan rápido Que ni siquiera pude dar la intro ni nada Pero recuerda que si quieres seguir viendo videos Epicardos como estos No olvides de dejar tu pedazo de like Suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te perdas en ningún próximo video que subamos Ok Ah, miren, aquí hay un mapa Ah, aquí hay otro cremage Perfecto Este es el mapa No sé dónde estoy realmente Porque no me marcan dónde estoy Pero por ahora Este es el spawn Y creo que es en la parte de arriba Bien Uy, lo escucho aquí abajo, eh Lo escucho aquí abajo No lo veo A ver, lo veo por aquí No está Perfecto Uy Uy, 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 uy Es que solamente hace la cámara Ok, aquí no hay nada Necesitamos encontrar llaves Para poder abrir las siguientes puertas El problema es que no sé dónde están Vean, aquí hay una verde Pero no tengo llave verde A ver, aquí es la escalera donde subimos Si venimos por acá Mira, tiene primera persona y todo Ok, vamos a venir por acá Necesito la llave azul ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué eso lo suena? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, creo que Me pierdo más así con primera persona ¡Ay, ahí viene otra vez! ¡Corran! Escapamos de Grimmage ¡Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Subimos, subimos, subimos, subimos! ¡Uh! Estamos a salvo Uy, pudimos Pudimos escapar Y vean, esto es como que un segundo nivel ¿Pero dónde está? Lo escucho aquí tan cerca Lo escucho tan cerca Y a la vez tan lejos Miren, aquí hay otro Red Gate Eh, no hay Ok No hay una llave aquí, eh Aquí en teoría debería haber una llave Pero no hay Vamos aquí Creo que ahí viene, creo que ahí viene, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Que viene detrás de mí! ¡Corre! ¡Corran! ¡Uy! ¿Dónde está la llave? ¡No encuentro llaves! En teoría aquí deben de estar Pero no las encuentro ¿Hola? Grimmage ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! Ahí está mi cuerpo Grimmage me ha comido ¡Ay! Ok Vamos a... ¡Ay, no! Que te cobran vidas extra por 19, eh No, no, no Yo no tengo, gracias No usar Volvemos a empezar El único problema Es que no encuentro las llaves O sea, ese es mi problema No encuentro llaves Y vean, aquí hay para desbloquear la llave blanca Pero Por acá ¡Ay, mira! Y aquí está el nivel más difícil de todos Vean, aquí está una vida extra A ver, creo que puedo agarrar una vida extra A ver Ah, le tengo que dar like Para unirme Ok, vale, vale Bien Tendremos que encontrar las llaves Todas las llaves Ahorita no hemos podido hacer casi nada Solamente encontrar lo poquito que pudimos encontrar ¡Ay! Grimmage ¿Hola? Grimmage ¡Uy! ¿Por qué me sigues a mí, Grimmage? Ah, agarramos el segundo Ok, Grimmage no puede entrar por aquí Hola, ¿cómo está, compañero? Ah, este es el lobby ¡Ah! ¡Quién es detrás de mí! Ahí está Corremos, corremos, corremos ¡Y nos vamos! Muy bien Las llaves no las encuentro O sea, no sé si los amigos Ellos también las tienen que encontrar Y ellos van desbloqueando también junto con nosotros O Este, nosotros mismos tenemos que encontrar las llaves Pero vean, o sea, no las encuentro Necesito la llave amarilla Y no la encuentro Esto se pone un poco difícil Debería que aquí debería de haber una llave ¡Y no hay nada! ¡Ay, Grimmage, Grimmage, Grimmage! Me asustas demasiado, ¿eh? Aquí necesito una llave verde Y no hay llave verde En las esquinas tampoco hay una llave azul ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! ¡Ahí viene detrás de mí! ¡No! ¡Uy! Vámonos, vámonos para arriba ¡Uy! ¡Que se va, que se va! Vale, quiero esperar a que se vaya Porque aquí había un Grimmage Ahí está ¡Ah, ah, 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 ah! Ahí está Perfecto Bien Lo hemos logrado Lo hemos logrado Y miren, aquí necesitamos como para romper Necesitamos un martillo o algo así Porque por ahí veo Debe de haber algo Miren, ahí hay una llave negra Una llave de color negrito A ver Pero no puedo abrir O sea, no puedo romper No Necesitamos encontrar esas benditas llaves Y aquí hay uno para la roja Pero no encuentro La llave roja Bien Tenemos ya cuatro Grimmage A ver Vamos a aventarnos por acá Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Oye, ¿sabes dónde están las llaves? Compañero Necesito encontrar llaves Pero no sé dónde encontrarlas Este ¿Sabes dónde podría encontrar Que sea la primera? Llave roja No está aquí Intenta en otra locata Que yo necesito encontrar la llave roja Ay, ahí viene detrás de mí Ay, ay, ay Curre, curre, curre Hola, ¿cómo estás? Permiso Esta zona es nueva, ¿eh? Esta zona es nueva Ok, esta zona es nueva No la había visto antes ¡Ah! ¡Es la fábrica de Grimmage! ¡Oh! ¡Corre! No, 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 no Ok, nos ocultamos aquí No nos ve Hay que esperar a que se vaya Ahí está Grimmage Míralo, míralo, míralo Está gigantote ¡Ah! A ver, por aquí ya se fue, ¿verdad? Ya se fue Ya no lo veo en la oscuridad Pero creo que ya se fue Creo que ya se fue A ver, venimos por aquí A ver, aquí hay otra ¡Eh! ¡Llave roja, llave roja! ¡Perfecto! ¡Bien! Tenemos la llave roja Ahora, ¿dónde está la puerta roja? ¡Ya se me olvidó! Ok ¿Dónde está? Ya se fue, ¿verdad? Ya se fue, ya se fue Ok ¿Qué, qué, 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 qué? Que ya se fue, que ya se fue Deja de seguirme, Grimmage Acabo de encontrar la llave roja Déjame en paz, por favor Ahora no sé ni dónde está la puerta A ver, aquí está esto Aquí está la verde No estaba arriba, ¿verdad? A ver, vamos a ir a la parte de arriba A ver si encontramos La puerta roja ahora A ver, por acá Aquí está, perfecto A ver, tenemos esto Abrimos ¡Muy bien! Ya tenemos aquí Y tenemos el Grimmage Y tenemos la llave azul ¡Perfecto! Muy bien Ahora hay que encontrar la puerta azul Ese va a ser el grandísimo problema Que no me acuerdo Yo soy pésimo para recordar las cosas A ver, venimos por acá Aquí tenemos 6 de 12 Aquí es para escondernos No hay nada ¡Ey! ¿Grimage? ¿Grimage? ¿Hola? Ok Necesitamos la puerta azul Puerta azul ¿Dónde estás? Puerta azulita Ahí está la puerta rosa ¡Ay! Esto voy muy lento Puerta azul Me acuerdo que la vi por aquí Pero no me acuerdo dónde está ¡No! ¡Pobre! Ya se lo descavecharon No, pobres, pobres, pobres Se van a quedar ahí Se van a quedar ahí ¡Ah! ¡Su máquina! ¡Oh! No sabía que podía dar la vuelta ¡No sabía eso! Eso, Grimage Que me asustas, Grimage A ver Puerta azul ¿Hola? Puerta azul ¿Estás por acá? Puerta verde Puerta azul Vale, 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 vale Ok, no Y ahora no tenemos llave Ahora necesitamos una Oh, de encontrar otra llave Pensé que aquí me la iban a dar Llave verde No tenemos llave verde Ok, y hay que ir por acá Normalmente siempre nos vamos para acá Así que vamos ahora por la izquierda A ver si encontramos la siguiente llave Ok, tenemos dos caídas Esta por acá Que veo que no conduce a nada Y tenemos esta otra caída Que llega hacia acá Pero aquí escucha Grimage ¡Ahí está Grimage! ¡Ahí está Grimage! Ok Vale, parece que ya se fue Entramos por aquí Y a ver si encontró ¡Ay no! Ya se echó a uno ¡Uy! Muy bien, muy bien Cuidado pelotocino Cuidado pelotocino Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver Necesitamos encontrar la siguiente llave Por aquí no veo nada Aquí tenemos un dos Y faltan dos números Como para desbloquear Pero no sé cómo desbloquearlo ¿Qué, qué, 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 qué? Ok ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Uy! Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca No vi que me salió por ahí ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez me ha derrotado Grimage! ¡Otra vez me ha matado Grimage, chicos! No puede ser No puede ser Pero oigan, o sea No he encontrado No he encontrado las llaves Las llaves están como que Repuertas por todo el mundo Dice Encuentra los 12 y escapa del maze Del laberinto Ok Pero vean Aquí están las puertas Y estos son como que pistas Pero no he logrado conseguir más llaves Necesitamos encontrar más llaves, eh A ver Esto por acá A ver En teoría estamos aquí en el spawn Si vamos Todo a la derecha Y luego a la izquierda En teoría debemos llegar a una pista Así que vamos a ver Qué es lo que hay por acá Vamos a ver Si podemos rápidamente encontrar más llaves Venimos por acá Toda la derecha Y luego toda la izquierda Y en teoría Había como que una pista aquí Pero no hay nada, eh Este es el laberinto que encontramos En teoría A ver si venimos por acá Aquí está lo de la llave roja Y por acá Miren, aquí está otro Perfecto Y vean Nosotros ahorita estamos Justamente aquí Me parece En este cuartito de acá Y lo que debemos de encontrar Ah, mira Estos serán las llaves Estos serán las llaves Venimos por acá A ver Vamos a intentar En teoría De la puerta verde A la siguiente Debe estar la llave roja A ver Vamos a ver si podemos encontrarla De la puerta verde Encontrarla ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, ya estoy perdido Ya estoy perdido ¡Oh, no! Otra vez He caído En las manos De Grimmace No puede ser Mis patos Esto está difícil, eh Esto está difícil Pero bueno Creo que por aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Se hayan divertido Y recuerden que si quieren Que nos pasemos El Grimmace Laberinto Del terror Ya saben Que pueden dejar Su like Su comentario Y pues compartan Este video Si les gustó Para que a más personitas Les llegue Y por nada Yo soy Pato Nos vemos el día de mañana Con un nuevo video Chao, chao Chau